Vamos a ver hoy vacilos... ¿Alguna consulta más de lo formal? Hoy vamos a ver vacilos gram negativos, fastidiosos o hemófilas. ¿Por qué les llamamos fastidiosas? Porque realmente son bacterias que nos fastidian a nosotros en el laboratorio para crecer. Porque son bacterias que necesitan medios de cultivo con, sobre todo, sangre. O con otros aditamentos para poder, enriquecidos, para poder crecer. Porque en medios simples no crecen. Son ese amigo que cuando vos invitas a una comida en tu casa, dice, ah, pero voy, pero si cocinás tal cosa. Que esto no lo como, que lo otro lo separo, que esto no... Después vamos a ver pronto en las enterobacterias, vacilos gram negativos, fermentadores, que son el amigo piola, el que vos lo invitas a comer pancho, come pancho, asado, come asado, vegetariano, come vegetariano, come vegano, come vegano. No tiene drama. Crecen en cualquier medio. Estos todos necesitan sangre y algunos otros sustratos para poder desarrollar. Porque si no, no crecen. Ustedes habrán repasado, me imagino, quiero creer, en lo que habían visto de microbiología en el ser humano y su medio, que habíamos visto que las bacterias tienen en diferentes paredes. Que tienen paredes de gram negativo, gram positivo y los ácidos alcohol resistentes. Y que esa coloración de gram y nicole, de gram negativo y positivo, también muestra, ahora vamos a ver grames, la morfología de las bacterias. Si son vacilos, bastones, son cocos, redonditos, coquitos, bolitas, o espirilos. Gram y nicole eran discípulos de Pasteur. Así que en los anales del siglo XX, 1900 y pico, apenas nacía el siglo XX, ya describieron, ellos descubrieron esta tinción. Y con esta tinción seguimos adelante en la clasificación de las bacterias hasta el día de hoy. Por eso los vacilos, bastones, gram negativos, tenemos las enterobacterias, que son vacilos, gram negativos, fermentadores de glucosa, el amigo piola que come todo. Los vacilos, gram negativos, no fermentadores de glucosa, ahí están los nombres que ya vamos a aprender. Hoy no los quiero llenar de esos nombres. Vacilos curvos, que también ya los vamos a aprender, todos van a aprender. Y lo que vamos a ver hoy, que son los vacilos, gram negativos, exigentes, nutricionales, fastidiosas, bacterias hemófilas. Vamos a ver hoy bordetelas, bordetela pertussis sobre todo y para pertussis. Grupo hemófilus, brusela, grupo acec, tres palabras, no vamos a aprender esos nombres. Y legionela. La legionela siempre termina gustando y acordándosela, a pesar de que no es muy frecuente causante de infecciones y se diagnostica muy poco, porque es la bacteria que mató a la hija de Pampita. Entonces todo el mundo sabe que Pampita tuvo una hija, que la nenita esa tuvo una neumonía, que la había adquirido en México y que se murió porque hicieron un tratamiento equivocado y no pensaron en legionela neumófila. No critico, no digo que sea fácil pensarlo, pero todo el mundo después se la acuerda. Por eso digo, siempre voy tratando de mandar alguna cosa así común para que uno empiece a poder recordar esto, que los nombres no son fáciles. Vamos a empezar con la bordetela. Bordetela Pertussi, el tipo se llamaba Bordet de apellido. Y entonces descubrió la bordetela también en los albores del siglo XX y le puso bordetela para que todo el mundo nos acordemos de él. Y al medio, para cultivar las bordetelas, Bordet Shenzhou. Así que el tipo se inmortalizó. Algunos de mis compañeros que no lo lograron, les aviso, tienen en mente, yo nunca se me ocurrió, les juro por mis hijos que nunca se me ocurrió ponerle un nombre a alguna bacteria si la encontraría nueva. Pero tengo varios en la cátedra que tienen ese delirio de permanecer por los años de los años. Pero me parece que ya perdimos el tren, porque ya se descubrió mucho. Si bien hay bacterias, o sobre todo especies, que se siguen descubriendo. Por ejemplo, un amigo que tengo chileno, ¿hay alguien de Chile? ¿Sí o no? ¿Alguien? Tengo un amigo chileno de Valdivia, que compartimos la pasión por los campilobacter y por los helicobacter, pasiones al fin. Y lo he ido a visitar y él quería ponerle a un helicobacter que encontró en la caca de los lobos marinos, ¿viste? Que están en el puerto en Valdivia y que hacen caca ahí, por supuesto. Bueno, andaba con los residentes de la universidad, la que está en la isla, me acuerdo cómo se llama la isla, Isla Tejo, donde está la universidad. Bueno, los tipos los mandaba a esperar que los lobos hicieran caca, así de locos somos los microbiólogos. Yo he hecho un montón de esas macanas también. Buscaban la caca con un hisopo y buscaban este helicobacter. Y él quería ponerle, no se iba a inmortalizar él, sino su ciudad, y quería ponerle Valdiviensis. Pero en el mismo momento descubrieron la misma especie en, no me acuerdo si en Estocolmo o en Oslo, en los países nórdicos, y lo arruinaron, le pusieron antes que él. Él no se lo perdona. Está muy enojado porque no pasó a la posteridad su helicobacter Valdiviensis. Ahora tiene otro nombre que no me acuerdo ahora. Bordetella pertussis. El único reservorio es el hombre. El contagio es interhumano. Si alguno que está cerca de las ventanas puede abrir un poco las ventanas, soy siempre calurosa. No es por la menopausia porque ya la pasé hace rato. Ah, la vista está. ¿Por qué no? Estamos muy encerrados. Me voy a cuidar porque eso está grabado. Me voy a portar mejor. Entonces, el único reservorio es el hombre. ¿Dónde lo porta el hombre? Fauces. Vía respiratoria superior. Por tos o por gotas de flujo, todo junto acá adentro. Si abría alguno con bordetela, no lo hay porque estamos todos vacunados. Si abría alguno con bordetela, se lo pasa al otro. El otro lo tiene en la faringe. Algunos se enferman, otros no. Vieron que la susceptibilidad es individual. Las infecciones son huésped, agente y ambiente. Y entonces, este agente coloniza, se pega, esta es una microfotografía electrónica, no es nuestra. Se pega, se adhiere al epitelio de las vías respiratorias superiores, al epitelio de las fauces. Ahí, pegado acá, produce exotoxinas. Esas exotoxinas son las que van a ir a la sangre, produciendo parte del cuadro clínico del paciente. Nunca hay bacterias en la sangre. No da bacterieñas. Está localizado solo en faringe. Todas estas cosas hay que ir aprendiendo porque después hay que ver dónde lo buscamos. Si a este paciente, hoy, como no quiero ser mala, pero si a este paciente yo le saco hemocultivos porque tiene fiebre, los hemocultivos me van a dar siempre negativo. Busco donde no tengo que buscar. Voy a buscar a la chica que me gusta, o al chico que me gusta, a la peña o al baile o al boliche, que es boliche hoy, al boliche que el tipo no va nunca. No lo van a encontrar nunca. Tengo que sacar exotoxaríngeo. ¿Se entiende para qué yo les digo esto? Entonces, llega a las fauces y produce esta enfermedad. ¿Qué tiene el paciente? Tiene un periodo de incubación corto de dos semanas, una a dos semanas aproximadamente, y después empieza con angina, dolor de garganta y tos. La tos tiene una característica muy especial, que es la tos quintosa o tos coqueluchoide, que la van a ver en semiología, porque es el paciente que tiene accesos de tos, tos seguidos, cuatro o cinco, por eso es quintosa. Tose, 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 sin respirar, algunos se ponen cianóticos, y después hace un reprince inspiratorio, hace un ruido horrible que hace... El paciente es como que entrándole aire y como que se calma hasta la próxima acceso de tos. Hay otras enfermedades que dan tos quintosa o coqueluchoide, pero esto era una enfermedad muy común en los niños, de las contagiosas de la infancia, antes que tuviéramos vacuna. Hoy tenemos vacuna, ya sé que vacuna no es tema de defensa, por eso es muy difícil separar injuria y defensa, pero les aviso que es una vacuna no infectiva, es acelular, era lo que era la triple, niños antes, hoy es la quíntuple, y es una vacuna que se le puede poner a cualquiera, es obligatoria dos, cuatro, seis meses, refuerzo a los 18 meses, al ingreso escolar y a los 18 años. A los 18 años en general se da la doble adulto, que es toxoide tetánico y toxoide difterico, protege contra la difteria y el tétanos, dos enfermedades que seguro escucharon. Pero hoy en día se está dando como reemplazo la triple bacteriana, otra vez la antibordetela, porque se ha visto casos en adultos y ahora les voy a explicar a quién molestan. El periodo de la enfermedad es largo, por lo menos cuatro semanas, que está con tos el chico. Y si el chico es muy pequeño, puede quedar con malformaciones del árbol respiratorio, como bronquiectasias, como niditos de paloma, los bronquios se dilatan de la fuerza de toser, también atelectasias, enfisemas, desde que era niño hasta para toda la vida, queda un pulmón grabado, dañado, por esta enfermedad. Hoy, por suerte, no la vemos. Porque está cianótico, porque no le entra oxígeno, porque cuando tiene esos accesos de tos, no inspira. Así que no puede inspirar, tose, 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 y no puede inspirar, entonces está cianótico. Y después hace ese ruido como que le entra al aire y como que vuelve a la vida. La madre dice, parece que se va a morir, doctora. Y ahora, mirá, está bien. Hasta el próximo. Y le dura cuatro semanas eso. Va decayendo. Pero las dos primeras semanas son las más graves. ¿Cómo? ¿Toxinas? No, endógenas no. Porque cuando hablamos de endógeno, es algo, no, no, te voy corrigiendo, no para ser desgraciada, para aprender. Porque cuando hablamos de endógeno, es algo que tenemos en el organismo y que lo usamos. En este caso, no. Es un microbio exógeno, no forma parte de la microbiota. Cuando nosotros hablamos de microbio endógeno, hablamos de microbios que lo tenemos en la microbiota, que salen de su sitio ecológico y producen infección. Son exotoxinas que van por la sangre. No es lo más barato, pero se pueden buscar en sangre. Pero buscar la toxina en la sangre, que es otra forma, es una elisa, otra forma que el hemocultivo. Cuando hablamos de hemocultivo, hablamos de sacar sangre, cultivarlo con un medio de cultivo, un caldo, para que crezcan los bichos ahí. En esto no va a crecer nada. Voy a ir explicando. La primera clase, o la segunda, la tercera, denme la licencia de aguantar algunas cosas que no entienden. Pregunten esas cosas, me parece fantástico. Pero les va a costar. De a poco vamos a ir entrando en tema. Yo me tengo fe. Y les tengo fe a ustedes también. Sí, porque los que dicen que los alumnos son malos, que no entienden, que no vienen, que no sé yo, es porque el docente es malo. Porque los alumnos son buenos. Hay un porcentaje que no va, te rompe el alma y el tipo no aprende, porque es bruto, porque no tiene ganas. Pero hay mucho, el pelotón del medio necesita docente. Y para eso trabajamos, desde la cátedra de micro. Es muy común que yo me adelante al power, porque como soy vieja, antes daba clases sin power. Entonces las clases me las sé, ¿no? Usted sabe que me las sé. No, porque la conozco. Pero me parece muy bien, la semana que viene vamos a hablar de eso. Hoy estuve viendo el power para la semana que viene. Porque trabajo para ustedes, no se crean que esto me sale así. Entonces, se pega. Una vez que se pega, libera esas exotoxinas que acumulan ese AMP cíclico dentro de la célula del aparato respiratorio. Inmoviliza las cilias, da un daño tisular en el aparato respiratorio. Por eso el chico puede después tener secuelas y tiene esa tos paroxística, porque tiene todo ese daño que está produciendo, más edema, más inflamación, tema de injuria. Bueno, esto es más o menos lo mismo, de una forma más fácil. Hombre, el único ser humano, el único huésped. Contagio interhumanos. Es una enfermedad de notificación obligatoria, porque espero brotes. En Europa, sobre todo en España, que hay un gran movimiento antivacunas y hay también muchos inmigrantes que vienen de... Y en Italia, muchos inmigrantes que vienen de África, vieron lo que vemos por la tele, esos barcos atestados de personas que mueren en el Mediterráneo. Un desastre humanitario que está ocurriendo, llegan sin vacunar. Y entonces aparecen brotes en los países que normalmente están vacunados. Y encima no están los movimientos antivacunas. Y después del COVID todavía eso se ha incrementado. Como hubo tanto espiole con las vacunas en el COVID y en nuestro país, ni hablar. Entonces la gente dice, por las dudas no me vacuno, las vacunas son malas, me van a... El otro día uno me dijo que tenía acúfenos, es decir, zumbido en los oídos después que se había vacunado para el COVID. ¿Qué tendrá que ver la vacuna con los zumbidos en el oído? Tienen el zumbido porque es viejo, ¿viste? Y justo le agarró la vejena, se puso viejo en la época del COVID, con vacuna o sin vacuna. Pero a ese tipo, ¿quién le hace creer que no era la vacuna? Nadie. Ya él lo decretó y lo tiene así. Es una enfermedad que es grave en los niños. Se vieron, ahora, perdón, lo voy a encarar de otra manera. Se veía que neonatos menos de 28 días y niños menores de 2 meses, se vieron aquí en Rosario, en otros partes del mundo también, cuadros graves de tos, infección respiratoria y sobre todo de laxitud, de no querían comer, rechazaban el alimento, estaban totalmente flácidos, hasta que por paro cardiorrespiratorio fallecían estos neonatos. Sin diagnóstico. Se le buscaban todas las bacterias que conocíamos para el neonato y no se le encontraba nada. Con las técnicas comunes. Hasta que después, cuando apareció la PCR, que ahora todos la conocen gracias al COVID, algo bueno tiene, cuando apareció la PCR, que es una amplificación y que nos permite hacer diagnóstico con muy pequeña cantidad de genomas de la bacteria, aparecieron que estos niños tenían coqueluche. Porque la vacuna se empieza a dar a los 2 meses. Así que antes de los 2 meses, el neonato está protegido por los anticuerpos de la madre, que en general las chicas jóvenes que tienen hijos hoy no tuvieron coqueluche, porque ya estaban vacunadas, así que tienen solamente los anticuerpos de la vacunación. Y entonces se vio que estos nenitos, que todavía no tenían anticuerpos, tenían estas formas raras, mortales, de coqueluche. Se empezó a buscar de dónde miércoles las habían agarrado. Y se vio que los abuelos, los viejos, los viejos podemos tener formas frustras de coqueluche, porque ya hace mucho tiempo, desde los 18 años, que no nos vacunamos. Entonces, si hay algún portador, los viejos con la inmunosenescencia, tenemos formas frustras, no tenemos la coqueluche típica, tenemos todos catarros, decimos tengo gripe, y pasa. Pero ese viejo le contagiaba al nenito, la coqueluche y los nenitos se morían. Por eso PCR al viejo, PCR al niño. PCR es positivo, por eso hoy se da la vacunación de triple bacteriana a los mayores de 18 años para adelante, cada 10 años, con el refuerzo de la antitetánica y la antidiftérica, se da también la anticocqueluche, que es a celular, por lo tanto se la pueden poner a cualquiera, hasta un día. Este cuadro lo van a ver mil veces, espero, ¿no? Es un cuadro que hizo la doctora Mónica Nogueras, que era mi profesora asociada, hasta que se jubiló Mónica, y es muy buena, muy trabajadora, cosa que yo soy incapaz de hacer por ustedes. Yo lo quiero mucho, le doy clase, pero toda esta porquería sería incapaz. Pero fíjate, que habla del diagnóstico microbiológico, lo van a ir aprendiendo, no desesperen hoy. ¿Qué muestra le sacamos? Hisopado en azofaringe o aspirado en azofaringe, porque no está más que en la faringe. Y de ahí hacemos el diagnóstico directo. Diagnóstico directo clásico, gram cultivo, la investigación molecular, búsqueda de antígeno, eso lo aprendieron con el COVID, el rápido, y el lerdo o definitivo, la biología molecular, reacción en cadena de la polimerasa o hibridación. Y en este caso, diagnóstico indirecto, búsqueda de anticuerpos en el suero, ¿qué nos sirve para la enfermedad aguda en esta enfermedad? En otras que vamos a ver hoy, sí. ¿Qué necesitamos sacar suero al paciente? Está todo lo que hay que hacer. Después tenemos que elegir qué. Qué feo que se ve. ¿Qué elegimos acá? Gram, cocobacilos, gram negativos, eso vemos en la faringe del chico, cultivo, cultivos, ves, esas son placas de Petri, las van a ver en las clases, con medios con sangre o chocolate, con sangre hidrolizada, calentada, que son los medios que crearon para ver esas colonias. Estos son de crecimiento lento, por lo menos 3, 4 días. Hay otras bacterias, por ejemplo, las enterobacterias que crecen en 18 horas. Pero ayer esto era una bacteria y hoy esos puntitos que ven son colonias. Que hacemos identificación en el laboratorio. Primero, esto es una búsqueda de antígenos por inmunofluorescencia directa. Ven, florescentes las bacterias, la faringe del chico. Y esto que van a ver ahora... Creí que estaba una biología molecular. La vamos a ver para otro. Diagnóstico, entonces, de... Para mí que está... Diagnóstico de bordetela pertussis, de coqueluche, tos convulsa, es directo. Vayan haciéndose, mi consejo, rectangulitos así como si fueran el orden, el pedido que van a hacer ustedes como médicos. Pongan RP, bueno, tiene que ponerle los datos del paciente, que eso lo van a aprender en semiología, pero después se lo explico si quieren. Y acá poden. Exudado nasofaringio, ese es el material. Directo o gram y cultivo. Identificación del germen, para saber cuáles son esas bacterias. Y antibiograma. Van a aprender todo eso. Pero así lo tienen que pedir. Exudado nasofaringio, directo y cultivo, identificación, antibiograma. Diagnóstico, coqueluche, tos convulsa. Gram, cultivo. Identificación del germen, antibiograma. Identificación es, ¿qué son? Ah, me crecieron un montón de bacilo gram negativo. Ah, pero ¿qué bacilo gram negativo son? Bordetela pertussis. ¿Qué antibiótico le doy? Con el antibiograma lo sé. Respondo las tres preguntas que me hace el médico a mí. ¿Saben cuáles son esas tres preguntas? Me manda el material de un paciente y me dice, primero, ¿tiene algo? Cuando le decís, sí, tiene algo. ¿Qué tiene? Bordetela pertussis. ¿Qué le doy? Es sensible a penicilina. ¿Qué le doy? Resistente a tal cosa. Esas son las tres preguntas que un médico le hace al microbiólogo. Para hacer un diagnóstico etiológico y un tratamiento específico al paciente. Esas tres preguntas las respondo con eso. ¿Puedo pedir búsqueda de antígeno? ¿Puedo pedir método rápido, búsqueda de antígeno? No hace falta que pidan la técnica. Si inmunofluorescencia, si eliza, si aglutinación. Cada laboratorio hace lo que tiene. Pero voy a decir, búsqueda de antígeno. Es un viejo y el pibito está enfermo y le pido PCR para bordetela pertussis. ¿PCR para qué? Porque no voy a hacer todas las PCR que sé hacer. Hago la PCR que vos me pediste para lo que vos pensaste. Que estás viendo al paciente. ¿Se entiende? Me paran cuando no entienden. Vamos a seguir con los hemófilos. Una y media, más o menos, vamos a terminar. Soy rosarina, me como las heces y me da una bronca. Vamos a terminar. Parezco, ¿cómo se llama? Messi. Lástima que no tengo la plata que tiene Messi. Pero bueno, viste, vamos. Bueno, por ahí me sale así. Trato de cuidarme, pero no siempre. Los hemófilos hay, se llaman hemófilos justamente porque son bacterias hemófilas. Quieren sangre para crecer. Quieren sangre para crecer porque le faltan, necesitan la hemina y la vitamina K que tienen los glóbulos rojos. Por eso necesitan el factor 10 y el factor 5 de la coagulación que ustedes los van a estudiar. Hay una UP que es de coagulación que nunca la saben, les aviso cuando tocan el examen final. Así que aprendan la de una, por favor, porque no quiero poner... Bueno, yo pregunto micro, pero también pregunto otras cosas, así que no se preocupen por eso. Porque como soy médica me acuerdo. Hemófilus influenzae es el paradigma de este grupo, el más conocido, el mejor. El aegyptis da un cuadro respiratorio, ahora lo vamos a ver. Y el hemófilus ducrechi da una enfermedad completamente distinta porque produce infecciones de transmisión sexual. Da infecciones que se transmiten de persona a persona por el acto sexual porque son bacterias muy exigentes nutricionales que en el ambiente se mueren. Así que mucosa con mucosa. El que le dijo a usted que fue al baño público, que le prestaron un pantalón, que le usó el calzoncillo al amigo, les mintió. Alguno metió los cuernos. Acá hay un trío, ¿cuál será? Vaya a saber, no sé. Pero bueno, dicen que uno sin cuernos no se muere, que todos tuvimos cuernos alguna vez en la vida, no sé. Le metieron los cuernos a Pampita, para seguir con Pampita. ¿Cómo no nos lo van a meter a nosotros? ¿Te imaginas? Es una cosa normal. Pero bueno, dejémoslo. Ustedes son jóvenes, tienen mucho tiempo para que le metan los cuernos y meter los cuernos también. ¿Por qué? Porque también debe ser lindo meter los cuernos. Estoy pensando. Si metí, si no metí. Me puse colorada, qué estúpida. Y todavía me pongo colorada, eso es lo peor, ¿ven? A la edad que tengo, por Dios. Pero por ahí me pongo, acá mejor que hay parada o las tapo más o menos, ¿está bien? Bueno, después le tengo que decir la edad, porque a los del martes les dije la edad. Que ya la habrán publicado. La influencer ya sabe la edad que tiene. Porque les digo la edad, pero no el peso. Por eso me puse acá adelante a ver si tapo mucho. Hemófilus. Son basilitos gram negativos pequeños, pleomórficos. Una vez, les cuento una mala mía. Cuando recién empezaba en el laboratorio, años A, me llega un líquido, fuera de hora, me llega un líquido cefalorraquidio purulento de un paciente de un sanatorio de Rosario. Y yo miro el líquido y yo veía cocos y vacilos. Y en general las meningitis, si el tipo no está operado, o tiene algún traumatismo craneal, son monomicrobiana. Es un solo microbio. Entonces yo digo, yo veo dos cosas, veo cocos y vacilos. Entonces lo llamé a mi jefe, al doctor notario, y le digo, por teléfono, en esa época no había ni célula, para sacar una foto, olvidaste. Entonces lo llamé por teléfono y le digo, Rodolfo, me mandaron esto, lo que ya les dije, y yo veo dos cosas, veo cocos y vacilos, Rodolfo. ¿Y qué le digo? Meningitis a dos bacterias no hay. El tipo no está operado, era un adulto. Bueno, nada combinaba con que sea una meningitis mixta. Entonces le digo, no tiene catéteres, no tiene nada, Rodolfo. Estoy viendo cualquier cosa. Y el tipo me dijo, mire, Telma, mire el gram. ¿Usted ve algún vacilo que se vea bien chiquito, pero bien vacilo? Sí. Y ve cocos, sí. Eso es un hemófilo, me dijo. Son cocobacilos, gram negativo. Informe cocobacilos, gram negativo, tipo hemófilo, y no se va a equivocar. Al otro día aterricé re temprano en el laboratorio a ver qué miércoles habían crecido. Habían crecido hemófilos, Rodolfo tenía razón, y aprendí. Por eso son pleomórficos. Lo que ustedes ven ahí arriba, si pudieran, algunos muy chiquitos que parecen cocos, otro vacilo. Son inmóviles y algún porcentaje de las personas, un 20, un 30%, tenemos hemófilos. O podemos tener hemófilos en la microbiota de las fauces. Si yo saco un exofaringe a un chico y le veo que tiene hemófilos, no lo informo. No pasa nada, en la faringe no dan farigitis. Pero de aquí, que estoy colonizado, de aquí van, pueden ir. Oído medio, dar otitis media, purulenta, siempre piógeno, es purulento. Oído medio, pueden ir a los senos nasales y dar sinusitis agudas y sinusitis crónica. El chico se limpia los mocos con la mano y se restriega el ojo, conjuntivitis bien purulenta. De acá pueden bajar y dar, primero, epiglotitis. Es la primera causa de epiglotitis aguda. La epiglotis es de hematosa aumentada de tamaño. El chico le falta el aire, tiene lo que se llama el falso crup. ¿Alguno de ustedes, seguro, pregúntenle a la madre y dijo, yo te salvé la vida? Porque las madres, viste, que somos dramáticas. Yo te salvé la vida, me fui en camisón o sin pintar en chancleta al hospital a las 2 de la mañana para salvarte la vida porque vos no podías respirar. Pregunten, pregunten, ¿qué seguro? Porque ustedes no están vacunados todavía, no son lo suficientemente jóvenes. Para algo no son jóvenes. Los más chicos, ustedes ya no van a ver falso crup prácticamente por hemófilos influenza tipo B porque todos nuestros niños están vacunados hoy. entonces, por eso vienen hinchos con la vacuna pero bueno, los tengo que concientizar, entonces descienden a epiglotitis es la primera causa de epiglotitis es la única, no es la única los virus también pueden dar epiglotitis y no entra el aire, el chico no puede respirar está cianótico con tiraje tratando en insuficiencia respiratoria, lo ponen en carpa de oxígeno o lo intuban en los casos graves, lo interna después, ¿qué otra cosa da? puede descender y dar bronquitis, exacerbaciones agudas de las bronquitis crónicas en el pulmón dan neumonía, son la segunda causa de neumonía domiciliaria neumonía de un chico o de un adulto que viene de la calle de aquí del pulmón o de acá directamente de la faringe, pueden pasar a la sangre, dar bacteriemias e ir al sistema nervioso central y son causa de meningitis primaria el chico no tiene nada nada, tiene solamente portación de esta bacteria en las fauces, fue a la sangre y va al sistema nervioso central meningitis primaria era la meningitis más comunes en nuestros niños menores de dos años antes de las vacunas que las vacunas no son no hace tantos años que están y después también pueden dar por vía sanguínea artritis artritis séptica osteomielitis así que como ven dan una amplia gama de enfermedades ahora les muestro todo pero me gusta más así las especies de interés antes algo le dije influenza para influenzae menor siempre jerarquía y en la aegyptis que hoy se considera un grupo del influenzae no capsulado ¿por qué hablo de la cápsula? porque los los hemófilos influenzae se o influenza como le digo yo mal son se se clasifican en serotipos por la cápsula se acuerdan ustedes lo vimos en el ser humano en el ser humano y su medio que la cápsula es polisacárida y es un elemento facultativo de las bacterias algunas la tienen otras no la tienen acá hay cepas de hemófilos capsuladas y cepas de hemófilos no capsuladas las capsuladas siempre en cualquier bacteria capsulada siempre es más virulenta para el ser humano ¿por qué es virulenta? más virulenta para el ser humano porque esa cápsula le confiere a la bacteria un poder antifagocitario es como si yo me 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 cubriera acá con una sábana y ustedes dicen ¿quién hay ahí atrás? no saben si soy yo o es otro bueno eso hace el sistema inmune dice no sé quién sos no te como porque no te registro como extraño por eso la vacuna que tenemos contra el hemófilos es justamente justamente el antígeno capsular de los hemófilos influenza tipos B que son los que dan mayor cantidad de infecciones esas infecciones que les expliqué antes de los de los hemófilos ahora vuelvo a eso esas infecciones pueden ser invasivas y no invasivas las otitis las sinusitis las conjuntivitis son no invasivas por supuesto que la neumonía la la meningitis las artritis son invasivas a través de la sangre y el hemófilo de influenza las vacunas contra el hemófilo de influenza tipo B previenen estas infecciones invasivas mortales que o potencialmente mortales o que pueden dejar secuelas arruinarle toda una articulación arruinarle queda mal ¿cómo podemos decir? afectarle y dejar secuelas en una articulación así que así es académico lo otro no es vulgar entonces por eso vemos que la cápsula es el principal factor de virulencia otro factor de virulencia muy importante es el lípido A como ustedes vieron ya en el ser y su medio todas las bacterias gram-negativas tienen en su pared lípido A el lipopolisacárido famoso de la pared de lo gram-negativo ese lipopolisacárido es una el lípido A es una potente endotoxina cuando las bacterias se rompen en la sangre por ejemplo o en el pulmón liberan se rompen por ejemplo por antibióticos o se mueren de viejas liberan esas endotoxinas y esas endotoxinas dan un shock endotóxico a lo mejor le diste un antibiótico bactericida no hay más bacteria en la sangre pero liberaron todas las endotoxinas y el tipo te hizo un shock endotóxico y se te murió sin bacteria pero con endotoxinas son comunes a todos los gram-negativos es un poderoso factor de virulencia otras son los pilis o fimbrias estos pelitos que tienen que son proteínas las bacterias que hacen que se adhieran a los receptores específicos en este caso mucosa del epitelio respiratorio respiratorio y la higiene sí no una vez que se liberaron se tienen que metabolizar nada más hay de atar al paciente tenerlo bien hidratado para que pueda metabolizar pero no hay un antídoto contra las endotoxinas por ahora a lo mejor el año que viene hay sí no no convendría dar antibióticos no eso no porque vos no lo vas a dejar morir por las dudas que el tipo se no 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 conviene dar en estos casos los antibióticos se clasifican en bactericidas y bacteriostáticos los bactericidas rompen las bacterias directamente los bacteriostáticos inhiben el crecimiento entonces sería mejor si es posible optar por un bacteriostático si es posible ahora si lo único que tiene un bactericida igual te la jugás es buena la pregunta es buena la pregunta la suya la mía bacteriostático inhibe el desarrollo tengo cuatro quedan las cuatro hasta que se mueren no los deja que se reproduzcan si son cuatro en broma mucho menos al organismo que si son mil cuatro mil y acordate que las bacterias la gran mayoría se multiplican cada 15 20 minutos así que en la sangre con calor humedad y nutrientes una bacteria que entró al rato son dos son cuatro son ocho dieciséis y no entra una cientos y algo muy importante para defendernos de las bacterias es todos los otros ya sé que inmunología no va para injuria que es tema de defensa pero vuelvo a decir que la línea es muy fina la división cuando nosotros hablamos de inmunidad ustedes ya lo vieron tenemos dos tipos así groseramente de inmunidad la inmunidad arcaica inespecífica que tenemos todos por igual que esa inmunidad la primera barrera que nos defienden las mucosas son las inmunoglobulinas a secretorias que debemos estar comiendo y respirando cualquier cantidad de bacteria cualquier cantidad de microbio que nuestra inmunidad arcaica dice esto no es mío chau me lo comí se va la miércoles si nosotros estamos inmunocomprometidos porque somos desnutridos proteicos como muchos de nuestros niños tenemos pocas de estas inmunoglobulinas que son proteínas y por lo tanto luchamos menos y lo que tiene esta bacteria que otras también lo tienen es que tienen IGA proteasa saben ustedes que el sufijo asa habla de enzimas producen enzimas que destruyen las IGA que tenemos en el árbol respiratorio o a donde lleguen pero al digestivo no le hacen nada en el respiratorio entonces ¿qué hacen ahí? destruyen esas IGA por lo tanto destruyen la primera barrera que tenemos para defendernos de ellas cuatro factores de virulencia específicos la pregunta del millón ¿me tengo que aprender todos los factores de virulencia que produce que tiene en el libro la bacteria tal? la respuesta del millón fíjate que enfermedades produce de sí produce toxemia ah lipido no evade el sistema inmude ah las cápsulas se pega el epitelio cilíndrico simple ah las cilias y destruyen la inmunidad arcaica inespecífica ah la IGA proteasa entonces correlaciona los factores de virulencia con las enfermedades que produce y ahí vas a ver cuáles son los buenos porque tienen muchos yo voy tratando de resumir en los seminarios más o menos van a aprender me van siguiendo están podridos hinchados lo que hay que hincharse ven como es la conjuntivitis pus amarillo verdoso cualquier cantidad bien purulento de ahí yo que hago eso todo sañoso asqueroso que el pibito viene sin lavarse porque la madre dice lo traje así para que usted lo vea bueno agarro una gasa estéril solución fisiológica estéril mojo la gasa le limpio toda esa porquería que tiene ahí porque eso está todo contaminado con la sábana los pelos el pibe que se tocó ya no se sabe lo que hay ahí hay de todo entonces le limpio bien he abierto el párpado inferior y con el ansa de cultivo que ustedes van a ver o con hisopos de Dacrón saco la muestra bien de la conjuntiva y la madre dice no, no porque yo esperé que tuviera mucho para traérselo le digo señora son microbios hay que aumentarlo mil veces para ver como los vimos recién están aumentados mil veces fíjate 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 si en la conjuntiva no va a tener tiene millones ya van a ver ustedes por motus propios cuántos tiene en los genitales no se ve linda tienen úlceras el chancroide o chancro blando por el hemófilos de Ucresci úlceras blandas dolorosas con los bordes anfractuosos irregulares con pus diferente del chancro sifilítico que vamos a ver más adelante que es un sacavocado limpio durito y que no le duele esta le duele en general es una enfermedad de contagio sexual en la veíamos muy poco en nuestro país porque es de climas más cálidos y de países aún más pobres que nosotros con peores hábitos de higiene de Centroamérica venían nuestros pacientes hoy está en aumento ¿por qué está en aumento? creemos primero por la inmigración que tenemos muchas personas que vienen de países tropicales a trabajar o a vivir a nuestro país no sé por qué lo hacen son suicidas dejémoslo ahí me están filmando pero y aparte también porque nos estamos tropicalizando hace mucho calor y cada vez tenemos más pobres en nuestro país que viven en condiciones muy malas de higiene y hay también trabajos que ha aumentado la casuística yo antes nunca había visto un hemófilos Ducrechi la verdad que por 20 y pico de años haciendo microbiología no vi nunca he visto en los últimos 10 años casos yo hace 40 años que hago micro hay trabajos que dicen no sé por qué no se sabe hay que estudiarlo que en el caso de sexo de mujeres con mujeres es más frecuente el chancroide o chancro blando por hemófilos Ducrechi que se está viendo hemófilos Ducrechi si si es purulento el líquido cefalorraquídeo también es purulento en defensa vamos a ver una clase divina para mí bueno meningitis ya saben fijate la epiglotitis fijate una glotis normal la blanca y esta rosada una glotis inflamada mirá el orificio recontra pequeño que queda para que entre el aire falso croup pase esto es lo mismo fijate el chancroide ahí se ve más lindo los gustos son gustos y hay que dárselos en vida para que me lo dije muy convencida ahí se ve más lindo bueno no les muestro a Pampita les muestro esto la hija de Pampita que se murió Pampita que le medieron los cuernos el chancroide es lindo es un asco pero bueno es lo que hay chicos mirá la conjuntivitis el ojo rojo y después viene el pus cultivo diagnóstico perdón otra forma de hacer el mismo cuadro a mi me gusta más esta forma me parece más fácil que muestra líquido cefalorraquidio la muestra es del sitio de la infección líquido cefalorraquidio si el tipo tiene paciente tiene meningitis hemocultivo si pienso que tiene una sepsis o que hay bacteriemias secreción purulenta óptica bueno si tiene otitis media hay que punzarlo hay que hacerle una timpanocentesis líquido de punción de las articulaciones es puto si tiene una neumonía gram cultivo esa creo que tengo fíjate los cultivos eso que esas colonias muy chiquititas y no sé si en Alquel ven que hay como una raya blanca que la señala la flecha y que al lado de la raya blanca hay muchos puntitos muy chiquititos eso es el satelitismo eso es una garzangre con una raya de estafilococos que ya lo vamos a ver que son bacterias y ahí crecen al lado de ellos porque le da el factor 5 y 10 de la coagulación más grande los hemófilos porque son muy muy chiquititos para crecer la identificación la puedo hacer por aglutinación en esta placa para ver si son grupo B o otros que puedan ser y esto es lo que les quería mostrar esto es una hibridización esto es biología molecular para ver qué serotipos son secuenciando las bases fíjense esto fíjate cuando apareció la vacuna en el año 99 98 99 empezamos a vacunar contra el hemófilos de influenza tipo B hoy en ese momento era la cuádruple bacteriana hoy es quíntuple fíjate que prácticamente hubo años que no hubo casos de aquello que veníamos mira esto es meningitis no es broma una infección grave y fíjate los últimos años que se dejó de insistir en la vacuna como aumentaron los casos también por inmigración de los países limítrofes porque por ejemplo no no discrimino pero vienen de países limítrofes que no tienen buena cartilla de vacunación entonces vienen sin vacunar y contagian o también los tenemos puestos en esos casos como nuestros pero la importancia de la vacuna algunos de ustedes seguro en 10 minutos terminamos algunos de ustedes seguro conoce o la gran mayoría la palabra brucelosis conocen muchos de ustedes deben ser de pueblos de ciudades pequeñas del interior padres o madres que trabajan en el campo veterinarios matarife carnicero y saben de la brucela la brucela yo siempre digo lo mismo y mis alumnos lo recuerdan por eso lo sigo diciendo que es un bicho malo es un vacilo gram negativo fastidioso primero les voy a contar de brucela y después les muestro el power porque tanto power no pero les voy a contar es un bicho malo ¿sabes por qué? porque es una bacteria que entra por piel sana entra por todas las vías que se le puede ocurrir no piensen cosas raras respiratorio inhalatorio digestivo con quesos leche no pasteurizada los quesitos que te compran en la ruta que es lo único que yo casi que no como casi con carne cruda mal cocida ¿eh? ¿miel? no con miel lo único que puede venir son esporas de clostridium botulinum en la miel no vive una sola bacteria vos viste que la miel no me inciten a la violencia porque vieron que la miel ustedes la tienen 3 4 años perdida ahí en una alacena y cuando la sacan a lo sumo está cristalizada pero no tiene un bicho ¿por qué no tiene un bicho? porque tiene una presión hiperosmolar tan grande que las bacterias revientan se mueren así que lo único que puede tener la miel son esporas de clostridium de clostridium botulinum por eso no se le da más a los lactantes el chupetito puesto en miel porque se morían de botulismo neonatón hasta acá si querés te lo cuento todo porque me lo sé pero no me inciten a la violencia ya está bien que participen en broma un poco porque si no me aburren y yo aburrida soy malísima les aviso mientras que me divierto soy más o menos de buen carácter mi familia no dice eso pero no como ustedes no son mi familia me tienen que aguantar mis hijos no dicen eso pero viste que los hijos siempre protestan la brusela es un bicho malo entra por vía inhalatoria por vía digestiva con alimentos contaminados por la piel sana los tipos por ejemplo que ordeñan hacen el tambo si la vaca es una zoonosis es una enfermedad de los animales que ocasionalmente se contagia el hombre tiene diferentes especies eso las tres primeras la tienen que aprender las otras no la aprenden abortus el huésped son las vacas el ganado bovino suiz los cerdos los chanchos melitensis las cabras y las ovejas cada uno tiene ese huésped y nosotros nos contagiamos de los animales infectados del animal de las secreciones de las deyecciones del animal de la leche del animal por eso es una enfermedad ocupacional es una enfermedad que viene bien para la UP1 todo el show que venimos es para llegar a Bruselas porque es una enfermedad que el paciente que tiene fiebre cefalea dolores musculares artralgias mialgia dolores de articulación y de músculo hepatosplenomegalia adenopatías adenomegalias que tiene vaya uno a saber hay cualquier cantidad de enfermedad que tiene lo mismo la semana que viene vamos a seguir con este tema pero acá hay noción de foco epidemiológica algo muy importante que tienen que aprender que en los exámenes tampoco saben definir noción de foco porque en estas enfermedades que son todas parecidas las endémicas la noción de foco me marca por donde tengo que ir el tipo de un gringo el campo ahora ya no están así porque las cosechadoras son divinas con aire acondicionado pero antes mi tío en el campo era todo rojo la frente blanca cuando se sacaba el gorrito y vos decís este es chacarero cría chancho vive en chañar ladeado alguno de chañar de por ahí no ni lo va a decir y mucho menos si es una chica porque le iba a preguntar si era la reina del cerdo porque viste que eligen la reina el chancho de donde era mi marido mi marido murió hace un año un año y pico pero él era de un pueblito muy chiquito colonia Bismarck va del campo de la chacra cerca de chañar y cerca había una fiesta de la leche entonces a la reina en vez de decirle la reina de la leche queda asqueroso le decían la reina del oro blanco mi cuñada participó y fue su momento de gloria haber sido princesa del oro blanco viste que en el campo pasa eso para toda la vida se casó con la reina la reina después está hecha pero no importa engordó pero fue la reina ¿eh? sí ¡uh! háganme acordar no no jamás me escuché no, no lo voy a editar jamás de todas esas clases que hay grabadas por ahí jamás escuché una ni media ni tres minutos si había empezado porque hago una voz como de bienuda que no soy bienuda no me gusta escucharme no sé lo que yo lo parí y fue la vuelta ya ya entonces esta gente tiene noción de foco es matarife cría animales tiene tambo trabaja en un frigorífico trabaja en el swift trabaja en una curtiembre tiene que tener una comió quesito casero que compró por la ruta después algún día les voy a contar mi historia de cuando no comí pero las otras que comí igual es lo único que le tengo miedo sinceramente como cualquier cosa en cualquier mercado me gusta en todos los lugares así no soy aprehensiva para nada para la enfermedad confío en mi ácido gástrico que mata todo pero ya vamos a hablar en defensa de eso pero a la brucelosis le tengo respeto ¿por qué le tengo respeto? porque primero que un bicho malo que con muy poco inóculo que decir con muy poca cantidad de bacterias te infectás porque son muy virulentas todo el que trabaja con Bruselas hay que trabajar en cabinas de bioseguridad grado 2 porque te contagiás y aparte de eso una vez que te contagiás es muy frecuente que tengas brucelosis crónica ustedes a lo mejor algunos de sus familiares les ha pasado cuando la bacteria entra y expone sus antígenos a los macrófagos el macrófago ¿qué hace? la fagocita pero una vez que está en el citoplasma del macrófago la brucela que está en esa vacuola impide la unión del lisosoma con el fagosoma entonces vive intracelularmente dentro de los macrófagos toda la progenie de ese macrófago los hijos van a tener brucela entonces el paciente no se desembaraza más de la bacteria puede ser que por un tiempo la bacteria esté tranquila en el hígado en el vaso ganglios linfáticos por eso tiene adenomegalias médula ósea pero por ahí el tipo se inmunodeprimió por otra cosa adelgazó tiene mal de amores que se yo tuvo un cáncer hizo otro tratamiento que es lo que vos quieras pensar ¿qué hace en la brucela? dijo este tipo está distraído vamos para adelante y hacen otra vez fiebre otra vez y así va haciendo por Pusse toda la vida por eso le tengo miedo porque no te cura difícil entrar ahí con los antibióticos también por eso muchas personas que trabajan en el campo trabajan en los frigoríficos tienen anticuerpos altos porque están toda la vida defendiéndose de las bruceles por eso pueden producir infecciones agudas tanto como infecciones crónicas esto voy a quedar de acá y voy a pasar de ahí esto es lo que les dije de una forma urinaria no quisiera caerme menos que esté filmado pero la cédula entonces evade esa vía endocítica impidiendo la unión del fagosoma con el lisosoma entonces entra por cualquier vía entra por piel sana con poco inoculo te infectás inhibe que el macrófago la destruye factores de virulencia es un vacilogram negativo y ahí dentro del macrófago es muy difícil que el antibiótico pueda llegar para destruirla por eso en esos estados de portador estoy infectado pero en ese momento no tengo sintomatología es muy difícil tratarla y es muy difícil a la inmunidad humoral que si la despierta porque va por la sangre es muy difícil poder localizarla porque las que están por la sangre los anticuerpos las pueden neutralizar pero los que están dentro de los macrófagos no siempre siempre es una enfermedad zoonótica siempre nos contagiamos de los animales vuelta a este cuadro ¿qué hacemos? ¿qué muestras le sacamos a un paciente para hacer diagnóstico directo de Bruselas hemocultivo seriado porque va por la sangre la buscamos donde está ya vamos a hablar bien de hemocultivos en otro caso a mí me gusta mucho la punción de médula ósea es un material muy rico en Bruselas cuando el paciente lo tiene por supuesto biopsias de ganglios o exéresis quirúrgica de ganglio biopsia hepática mucho más cruenta biopsia esplénica muy raro que se haga porque el vaso sangra mucho así que es muy raro que lleguemos a eso y hacemos la salvedad de que ustedes tienen que poner hemocultivos seriados por tres muestras diagnóstico brucelosis Bruselas descartar Bruselas buscar Bruselas porque es el único son los únicos hemocultivos que dejo por un mes todos los otros hemocultivos a la semana yo los tiro si dan negativo si ustedes no me avisan que quieren Bruselas y a mi me llega el hemocultivito así yo a la semana lo tiro no voy a tener nunca el diagnóstico si ustedes no me ponen con el diagnóstico es el único caso lo ideal es ese medio Ruiz Castañeda Ruiz Castañeda un medio bifásico que no todos los laboratorios lo tienen nosotros lo tenemos acá y hay que hacer 30 días de incubación también se puede buscar antígenos también se puede buscar biología molecular técnicas de biología molecular una cosa hablo muy rápido más me entusiasmo más rápido me pueden parar y paro un rato y vuelvo a hablar rápido no me gusta nada que los alumnos hablen entre sillas se les puede decir quiero ir al baño pero después charleta me pongo re loca y grito no me van a hacer filmar gritándome y ¿qué otra cosa mala hago? eso que hablo muy rápido así que me pueden parar empiezo de nuevo y después empiezo otra vez rápido me paran otra vez no me enojo por eso no aprecian entre ustedes para esta esto aguda hasta acá diagnóstico de aguda o puse de aguda en ese crónico el crónico el que dice yo trabajé toda la vida con chancho doctora quiero saber si encima que el tipo me pagó una porquería no tengo brucellosis ¿qué hacemos con ese tipo? o pre laborales por ejemplo a ese tipo le pedimos diagnóstico indirecto ¿qué es el diagnóstico indirecto? lo vamos a seguir viendo escuchen hoy la búsqueda de anticuerpos específicos en el suero del paciente se busca por diferentes técnicas ¿eh? una aglutinación como el rosa de bengala es la más barata o la 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 realidad son las más baratas cuando me da positivo lo tengo que confirmar con un ELISA indirecto siempre dos técnicas nunca una sola técnica ustedes dirán ¿por qué no empiezo por el ELISA? porque más cabe y si voy a hacer un pre laboral que de 100 tipos dos van a estar contagiados hago una técnica barata y confirmo a los positivos ¿entienden? vamos a volver porque hoy ya están a la casa ¿cómo hacemos prevención? vacunando a los animales no hay vacuna para el hombre la vacuna es para los animales y tomando leche pasteurizada eso de la leche al pie de la vaca que te hacían los viejos una porquería ¿eh? comiendo carne que fue faenada en un matadero no en el campo ¿eh? a ojo con los frigoríficos fíjate cómo están vestidos no el método los métodos directos no es el método son los métodos directos son un banquito de tres patas una pata la clásica buscar al microorganismo mirarlo al microscopio cultivarlo hacerle prueba bioquímica hacerle el antibiograma lo clásico en los parásitos verlo al microscopio la otra pata la otra pata es la búsqueda de antígenos el antígeno es buscar la huella digital del asesino en el arma asesina yo no vi al asesino no lo tengo en el primero en el clásico tengo al asesino ahí lo miro lo estudio lo veo ah mira que linda colonia está gruesa está gorda qué sé yo con el antígeno busco la huella digital y digo este tipo estuvo acá ese era el alma asesina tiene la huella digital de él él es el asesino o el pelo en la sopa más ordinario sabés quién hizo la sopa tiene un pelo largo rubio fuiste vos tiene el pelo más corto fui yo o anduvo cerca de la sopa por lo menos y la tercera pata es la biología molecular la búsqueda de las bases la secuencia de bases que codifican los factores de patogenicidad ya no te dice hay bordetela pertursis te dice hay esto y esto esta guanina citosina guanina pupupú que significa un factor de virulencia de la bordetela pertursis eso es método directo buscar al microorganismo sus antígenos su biología molecular o sus productos métodos indirectos es buscar lo que en la en la inmunidad del paciente la impronta inmunológica que dejó el microbio en la inmunidad del paciente ya sea por microbio porque se infectó o porque se vacunó también pero directo o indirecto claro porque para buscar antígenos no, no, no te entendí perdón para buscar antígenos yo tengo anticuerpos conocidos en el laboratorio tengo anticuerpos contra Bruselas Suisse a esos anticuerpos les pego les pego fluorescencia les pego una enzima les pego un una partícula de látex lo enfrento con la muestra del paciente a ver si se pega para el indirecto hago el ELISA indirecto la inmunofluorescencia indirecta el látex indirecto tengo el antígeno busco el anticuerpo en el suero del tipo da trabajo pero lo van a aprender porque si no no pasan el grupo ASEC no estudien estos nombres no vale la pena leanlo sepan los que existen yo cuando tengo un caso de estos lo publico en general son bacterias ambientales que causan infecciones más en inmunocomprometidos y en inmunocomprometidos causan bacteriemias endocarditis en general a partir de infecciones de la boca infecciones periodontales de boca en mal estado y son de crecimiento lento es lo único que vamos a decir y la última es la legionela neumófila como el nombre lo indica legionela neumófila da neumonías neumonías severas gravísimas que todo el lóbulo todo el pulmón velado necrotizantes es puto con sangre asalmonado le vuela el pulmón eso es lo que le pasó pobrecita a la hija de Pampita es una enfermedad bastante rara y que la diagnosticamos poco y es más común de climas más cálidos y ahora les explico por qué porque la legionela tiene la particularidad que en general es el foco infeccioso es agua dulce estancada lagos lagunas piletas fuentes con agua verde con agua estancada porque ahí en esa agua estancada viven amebas entoamebas que no son patógenas para el hombre entoamebas saprófitas en esas entoamebas a esas que son parásitos más grandes que las bacterias a ese parásito se le mete adentro de la entoameba la legionela y la legionela si bien es un fastidioso puede vivir en el agua porque vos me decís vos me decís que se crees que es con agua estancada y si ésta necesitan sangre bueno ésta le comen la comida digamos al a la entoameba viven adentro de la entoameba estos chiquitos una ola gente grande también saben dónde están muchos por eso no tenemos acá aire acondicionado ponele los aire acondicionado en los humidificadores de los aire acondicionado de los respiradores si no cambian el humidificador ahí pueden crecer estas entoamebas con adentro las legionelas los chicos juegan en el agua van al río tragan agua eso es normal todo tomado agua de río quién no de una laguna cuando se bañan y entran las entoamebas con la legionela adentro se producen microaspiraciones van al pulmón y en el pulmón liberan las legionelas y dan neumonías necrotizantes gravísimas que el tratamiento son macrólidos no son betalactámicos uno ve una neumonía de la comunidad y piensa en neumoyemófilus piensa en betalactámicos cuando recibe estos pacientes tiene que pensar en macrólidos que es lo que no hicieron en Chile con la con la hija de Pampita una vez que llegó al pulmón otra vez se une al complemento la endocita inhibe la unión del fagosoma con el lisosoma y ahí no hay quien la destruya y por eso da esas infecciones tan tan tórpidas con muerte del epitel del pulmón los niños niños y viejos niños y viejos vemos el mismo cuadro tejido por biopsia lavado broncoalveolar es puto si es un adulto y puede espectorar orina dice ahí en orina no buscamos la bacteria buscamos los antígenos lo que hablábamos antes después de 2 o 3 días de infección los antígenos pueden eliminarse por orina muy fácil para el diagnóstico el gram no sirve se ve feo hay que hacer una impregnación con plata que casi nadie hace porque es muy cara medios de cultivo especiales muy lerdos el diagnóstico siempre retrospectivo se puede hacer búsqueda de antígenos en la muestra o en la orina biología molecular acá gasto en PCR gasto en PCR porque es una infección tórpida si no tengo el diagnóstico rápido chau paciente y la búsqueda de anticuerpos no me sirve para el diagnóstico rápido de la enfermedad aguda porque aumenta muy lento me sirve para saber si retrospectivamente tuvo o no tuvo una infección por legionela neumófila acá en nuestro país hay brotes sobre todo por aire acondicionados por humedificadores en los las salas de terapia intensiva la próxima semana vemos virus hemorrágicos borrelias y leptoactivos ¿cómo? no es lo mismo hasta luego no 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 no